Gracias compañeros en estudio, nos desplazamos hacia la aldea de Lolo, un sitio donde a través del tiempo ustedes han conocido de la vulnerabilidad que hay y es que muchas familias corren riesgo cuando las lluvias se presentan por temas de deslaves, deslizamientos. Aquí ustedes ven una gran cantidad de tierra que poco a poco ha ido cayendo de las partes más altas de esta aldea hacia las viviendas que quedaban hacia abajo. Sin embargo, hay familias que todavía resisten, tal es el caso de Doña Hilda. Doña Hilda, hay muchos vecinos en la parte baja que se han ido a los albergues por la alerta roja. ¿Qué ha pasado con ustedes que se han quedado aquí en casa? Sí, pues todos se fueron para ir al albergue, pero nosotros no los quisimos ir por lo mismo, porque tengo a mi papi que está mayor de edad y no quiero que vaya a correr peligro. En el albergue hay mucha gente y temen por el COVID-19. Claro que sí, tememos porque esa enfermedad mata, pues. Entonces tenemos miedo y por eso no me fui yo tampoco por lo mismo, pero allí en el albergue hay bastante gente, hay bastante los que perdieron sus casas acá arriba, que son mis vecinos, pero así como hay bastante gente que perdieron, así hay gente que no han perdido, están ahí porque quieren. Vamos caminando. Ah, de veras, hay gente que solamente por ir a estar, aquí está el papá de Doña Hilda, miren, un señor mayor y por protegerlo a él, ella ha decidido quedarse aquí. Hilda, ¿no hay peligros en la parte de arriba, aquí donde ustedes viven todavía? Sí, hay peligros. Se está deslizando todo eso para acá abajo. Y entonces, ¿cuál es la petición que existe de parte de ustedes? ¿Que sean albergues donde se cuiden las normas de bioseguridad, donde se procure que haya menos cantidad de gente? Sí, eso es lo que yo les estoy pidiendo, va, que si a nosotros los quieren albergar, nosotros no los vamos a ir para la escuela. Si los quieren, vaya a ayudar, que los ayuden. Pero que les ayuden bien, con condiciones decentes y humanas. Bueno, que los ayuden con condiciones y que los ayuden también, que los van a dar un lugar seguro. Como vaya a ver una casa, que me digan, vaya Hilda, sálgase, váyanse con su familia, con su papá, y yo la llevo para una casa. Allí yo puedo estar segura, que me saquen de aquí, pero que me vayan para la escuela y después que no me den nada de seguro. Bueno, vamos bajando, doña Hilda, para que le mostremos a la gente cuáles son las casas que ya sus vecinos han dejado para que igual mostremos el panorama que realmente aquí es bastante complejo, porque como usted lo manifiesta, hay gente que debido a las condiciones que se dan por ser zonas más bajas, allá hay una parte un poco más alta y por tanto hay deslizamientos y hay muchos aludes de tierra que van cayendo, entonces hay algunos que ya decidieron marcharse. Es triste y es difícil, imaginamos, tener que dejar sus cositas y todas las pertenencias por las que han trabajado, sobre todo tomando en cuenta que no hay un lugar donde ustedes consideran van a estar bien, doña Hilda. Sí, yo considero que no hay un lugar donde nosotros podamos estar seguros. Bueno, y aquí está la muestra, ¿verdad? Usted se fija allá, ¿eso era un baño de la casa que estaba antes? Sí, sí, de la casa que estaba antes, ese era el servicio que ellos tenían. ¿Y qué pasó con esas personas? Esas personas ahorita están en el albergue, ellos se fueron todo, ellos sí se fueron. ¿Tuvieron que hice forzosamente? Sí, se fueron por lo mismo, porque no, ¿cómo van a vivir? ¿Y ahora ya no tienen nada? No, ellos quedaron en la calle, ellos no tienen nada ahorita. ¡Qué barbaridad! Por acá seguimos viendo, ¿esto era una pared o qué vemos aquí? El esquinero del cerco, donde ellos tenían, este es el muro del terreno. ¿Cuántas viviendas se cayeron por estos lados que estamos viendo que la cosa así realmente se puso fea? ¿Cuántas personas más o menos se fueron, doña Hilda? Mire, solo de aquí al cerro, los que perdieron fueron ocho casas, se perdieron, ¿verdad? Eso quiere decir que son ocho familias, los que perdieron, que quedaron en la calle absolutamente. ¿Qué sintieron ustedes al ver toda esta tragedia para su vecino? No, ellos lo sentimos mal, pues, y con miedo, porque en ver, ¿verdad?, que ellos habían perdido todo. Y en ver también, ¿verdad?, cuando la pared le cayó también al vecino, porque son los vecinos más cercanos que nosotros tenemos. ¿Pero ellos están bien? Gracias a Dios, ellos también, pero el dueño de esta casa, donde está esa pila, sí, él le cayó la pared y también le hizo una cirugía. ¿Está lesionado? Sí. ¿Hace cuánto fue eso? Hace un mes. Hace un mes más o menos también, y fue antes de que viniera ETA y antes de que viniera esta otra amenaza. Sí, antes de que viniera ETA se comenzó a mover la tierra, como que no hubiera un animal así por bajo, comenzó de abajo para arriba a moverse toda la tierra. Ahora bien, entonces esto implica que ustedes están en un tremendo riesgo, o sea, vienen fenómenos naturales, pero viene también esta temporada de fin de año que es de enorme cantidad de lluvia. Sí, así, viene lluvia bastante y tememos nosotros también, ¿verdad? Yo por lo mismo no me he salido de acá. Bueno, ahí está el testimonio de Doña Hilda, que Dios me la cuide, que Dios me la proteja a usted y su familia. Esperamos que encuentren la manera y que hacemos nosotros a través de HCH Televisión Digital el llamado directo a las autoridades para que, por favor, realmente, si se le va a pedir a la población que se vaya de estas zonas, tiene que ser a lugares con condiciones donde ellos van a estar con las mínimas condiciones, valga la repetición de palabras, que se merecen en alimentación, en cuidados de salud y demás, y posteriormente buscar sitios para reubicar a gente que vive en sectores como este. Con las imágenes siempre de mi compañero Cristian Herrera, retornamos a Estudios Principales.